En los últimos días se han presenciado lluvias en el departamento de Morazán y en todo el territorio salvadoreño. Según las fuentes oficiales, aún nos encontramos en el periodo de transición de verano a invierno, que al parecer por ahora se desarrolla con normalidad. Sí, esta es parte de la transición del periodo invernal. Según las perspectivas de este año, el invierno va a comenzar a emparejar, hay como del 15 de mayo en adelante. Ahorita estamos en el periodo de transición, pero sin embargo se han tenido algunas lluvias dispersas, agiladas, de moderadas a fuertes, más que todo en las partes altas del departamento. Los escenarios de lluvia para el país en los meses de mayo, junio y julio se presentarán en condiciones normales, de acuerdo con las perspectivas del clima emitidas por la dirección del Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por lo tanto, es necesario que los agricultores estén pendientes de la información oficial para que puedan iniciar las siembras. Lo que se les pudiera decir a ellos es que se mantengan informados con las fuentes, que son las que dan las indicaciones bien certeras, cuándo y todo eso. Pero más sin embargo, ellos también ya por experiencia, ellos comienzan a prepararse ya de antemano. Y entonces, pero sí, decirles a ellos que se mantengan pendientes e informados de las fuentes que corresponden. El personal de protección civil en el departamento de Morazana actualmente se está preparando para la llegada del periodo invernal en cuanto a la verificación de la población ante emergencias que puedan presentarse en los próximos meses. Nosotros siempre en el periodo verano, digamos, trabajamos en las actualizaciones de los planes invernales, es decir, verificar que hay otras zonas de riesgo que han resultado, que son nuevas, o eliminar algunas zonas que ya han sido mitigadas. Es una actualización, así es que ahorita estamos ya en esa preparación. En la actualización del plan invernal, las autoridades verifican las zonas de riesgo de años anteriores o nuevas que puedan presentarse para dar una pronta solución a la población al ser necesaria. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos.